Yo tenía a mi esposa y a mis hijos y... No sé si está bien mencionarlo, que soy una persona adicta a las anfetaminas y a la heroína. Cuando yo hago uso de marihuana, yo en ese momento, yo tenía ya problemas con mi familia, porque yo miraba a una familia como disfuncional, que cualquier cosa que pasaba en el núcleo familiar, cualquier alegato, cualquier cosa, yo lo absorbía mucho y creía que no me quería. Yo empecé con una dosis de heroína y así duraba 3, 4 días. Después eran dos dosis y como iba pasando el tiempo, iba progresando la adicción a la heroína de consumir de una dosis, llegar a consumir hasta 13, 14 dosis en un día. Y te digo, por eso yo caí en prisiones, mi familia ya no me tuvo confianza porque les robaba y porque trataban de alguna manera de ayudarme, pero como yo estaba bien enganchado con esta sustancia, pues no hacía caso, ya era más fuerte la razón por consumir, la obsesión por consumir que la razón. Yo estuve un tiempo, yo estuve bien sin consumir heroína, estuve algunos años sin consumir, conocí a mi esposa, vinieron mis hijos, mi hija y mi hijo. Y yo no consumía, pero no sé qué fue lo que pasó, hasta ahorita también me hago la pregunta. Yo después de cierto tiempo volví a consumir, como que la adicción fue más fuerte después de 12 años. Pues eso fue algo horrible que a mí me pasó, el haber perdido a la mamá de mis hijos y a mis hijos. O sea, prefería drogarme, prefería la sustancia que el amor de mis hijos, que el amor de ella. No me di eso y los perdí, pero o sea, me lo decían que dejara, que dejara de consumir porque si no los iba a perder y yo creía que otra vez volví a creer que no me iba a pasar. Y sí, pasó. Pasó, pues te imaginas quién va a querer vivir con una persona así. Anduve en la calle, comiendo de los botes de la basura, no me da vergüenza, porque esa es mi realidad. Y tengo que acordarme de lo que fui, para no seguirlo haciendo, tengo que recordarlo. Andar por la calle vagando, sin comer, delinquiendo, que la gente te apunte con el dedo, ahí va. O sea, se siente uno como persona, como ser humano, te sientes una basura en ese momento. Te sientes que no eres nada, que no vales nada. Gracias.